Todos podemos dejarnos llevar cuando hacemos apuestas, pero nada supera la historia graciosa y valiente de Thomas Fitzpatrick. Él estaba tomando unas copas en el bar, cuando su amigo le planteó un atrevido reto y… Espera, comencemos desde el principio. El piloto estadounidense Thomas Fitzpatrick nació en 1930 en Manhattan, Nueva York. Creció y se convirtió en un hombre honorable. Sirvió en el cuerpo de marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y se unió al ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Incluso recibió el corazón púrpura por su valentía. Pero él era en verdad un temerario de corazón y en 1956 mostró su coraje una vez más. Eran cerca de las 3 de la mañana de un 30 de septiembre y Tommy Fitz, como la gente solía llamarlo, estaba bebiendo y divirtiéndose con amigos en el bar. A medida que la fiesta continuaba, uno de los amigos de Thomas dijo que no había forma de que él pudiera ir de Nueva Jersey hasta Nueva York en solo 15 minutos. Fitzpatrick aceptó rápidamente el desafío y salió del bar sin decir una palabra. Un par de minutos después, los amigos de Thomas escucharon el distintivo sonido de un avión. ¿Qué rayos? Naturalmente todos corrieron a la calle y vieron un Cessna rojo con blanco volando justo encima del bar. Nadie sabe cómo Fitzpatrick pudo aterrizar el avión sin arruinar ninguno de los edificios de Nueva York. Pero lo hizo. Aterrizando espectacularmente en la avenida Saint Nicholas justo enfrente del bar. Saltó rápidamente del avión y pidió una cerveza más antes de que se cerrara el bar. Por supuesto, esta audaz aventura no pasó desapercibida. Como resultó más tarde, Thomas de hecho robó el avión de la escuela de aeronáutica de Teterboro, por lo que inicialmente recibió una multa de 5 mil dólares por su reto ilegal. Afortunadamente el propietario del avión, que no sufrió daños por cierto, encontró toda la situación graciosa y decidió no presentar cargos, por lo que Fitzpatrick solo recibió una multa de 100 dólares. Sin embargo, se convirtió en toda una novedad en las noticias. El New York Times llamó a su arriesgado vuelo una proeza de la aeronáutica y un aterrizaje perfecto. Después de que el lado legal de esta historia fue resuelto, Thomas Fitzpatrick volvió a su vida normal. Trabajó como vendedor de vapor, se casó y llevó una vida bastante feliz. ¿Quién iba a pensar que solo dos años después la historia se repetiría? Sí, el 4 de octubre de 1958, Thomas estaba otra vez en el bar, bebiendo y contándole al cantinero todo sobre su emocionante vuelo. Aunque el barman obviamente no solía leer los periódicos porque no creía nada de la historia de Fitzpatrick. Bien, entonces ¿por qué no repetirlo, verdad? Eso es exactamente lo que Thomas pensó. Robó otro avión del mismo campo de aviación y esta vez aterrizó en las calles 187 y Amsterdam, justo enfrente de la Universidad Yeshiva. Los espectadores afirmaron que el avión golpeó el suelo y rebotó 6 metros en el aire antes de golpear el suelo una vez más. Aún así nadie resultó herido y ningún edificio fue arruinado. Sin embargo, Thomas no se salió con la suya esta vez. El juez tomó en consideración el expediente militar de Fitzpatrick y lo condenó a seis meses de prisión. Cumplió su tiempo con gracia, regresó a casa, llevó una vida tranquila con su esposa e hijos y nunca más voló a Nueva York. El valiente piloto falleció de cáncer a la edad de 79 años. Sin embargo, todavía se recuerda su increíble hazaña. Incluso hay un cóctel llamado Vuelo Nocturno en honor a Fitzpatrick. ¡Un héroe de verdad! Pero esta no es la historia más loca que haya ocurrido en Nueva York. Después de todo, es un lugar con una historia larga y fascinante, ¿verdad? Así que aquí están solo unos cuantos de sus eventos más descabellados. Disturbio por los sombreros de paja. En los años 20, los sombreros de paja eran el paradigma de la moda masculina. Sin embargo, no era la moda en general, solo la moda de verano. Entonces, cuando algunos hombres continuaron usando sus sombreros en septiembre, la gente comenzó a ponerse bastante tensa al respecto. Después de un par de semanas, nacieron pandillas en contra de los sombreros de paja. Básicamente les arrebataban los sombreros de las cabezas a los hombres. La locura terminó solo después de tres días de disturbios por el sombrero de paja. Cuando los hooligans de toda la ciudad de Nueva York se pelearon con todos los amantes de los sombreros de paja. Por suerte, nadie murió, pero un par de personas resultaron heridas. Probablemente por eso los sombreros de paja desaparecieron repentinamente del mundo de la moda para siempre. Viviendo el videojuego En el 2013, Grand Theft Auto fue uno de los videojuegos más populares de la historia. Así que cuando finalmente salió Grand Theft Auto V, todos estaban emocionados. Pero nadie lo quería más que tres jóvenes de Staten Island, que de hecho pretendieron ser policías para poner sus manos en el juego. Al principio querían comprar el juego como todos los demás, pero cuando llegaron a la tienda, vieron una larga fila de cientos de personas. Y fue entonces cuando se les ocurrió la idea de declararse oficiales de policía y cortar delante de todos. Incluso condujeron un auto policial civil a la tienda. Sin embargo, sus nervios los delataron rápidamente. Se pasaron un par de señales de alto y al salir fueron detenidos por la policía real. El clásico caso de la vida imitando el arte. Edificio robado Probablemente no lo sepas, pero en la década de los 60 había un enorme y magnífico edificio llamado Bogardus en el centro de la ciudad de Nueva York. Un día, gracias a una enorme renovación urbana, la Comisión para la Preservación de Monumentos Históricos de Nueva York decidió desarmar el edificio Bogardus y utilizar sus elementos para crear otro edificio en el futuro. Así que las partes del edificio fueron colocadas en un terreno baldío, hasta que un día alguien decidió robarlas. El presidente de la comisión afirmó haber visto a tres hombres cargando grandes piezas del antiguo edificio en un camión. Desafortunadamente, cuando los ladrones fueron encontrados, alrededor de dos tercios de la fachada ya se habían vendido. Así que la comisión tomó el resto del edificio y lo colocó en otro lugar secreto. Aparentemente la ubicación no era tan secreta después de todo, porque cuando la comisión finalmente decidió usar las piezas, el almacén resultó estar completamente vacío una vez más. El panel de la enjuta original fue la única pieza que quedó, y en estos días puedes ir y verla de verdad en el Museo de la Ciudad de Nueva York. Las autoridades también construyeron una réplica del edificio original con puras partes nuevas. Es el que está en South Street Seaport, en las calles Front y Fulton. La persona que robó las piezas originales nunca fue atrapada y aún permanece desconocida. La Casa Embrujada Nueva York es una ciudad antigua, así que naturalmente está llena de edificios extraños y embrujados. Sin embargo, hay uno que le dará más escalofríos a tu espina dorsal que cualquier otro. Una preciosa casa de pueblo en la calle 14 West 10th Street. A menudo se considera que es el lugar más encantado de la ciudad, con supuestamente 22 fantasmas viviendo allí. La casa fue construida en la década de 1850 y rápidamente se hizo popular entre la élite de la ciudad de Nueva York. Al principio era una sola casa residencial, pero luego se dividió en departamentos y ahí fue cuando empezaron las cosas sobrenaturales. Jan Brian Bartel, la actriz de Broadway que vivía en el departamento del piso superior, dijo que a menudo en su casa sentía la presencia de una sombra monstruosa que se movía. Incluso llamó a un medium que declaró que sintió la presencia de tres almas en la casa. Mark Twain también vivió en el edificio por un año y aunque no murió allí, desde entonces la gente afirma ver su fantasma en un clásico traje blanco caminando por los pasillos. Una madre y una hija que vivieron en el edificio por un tiempo incluso insistieron en que él les dijo a ellas Me llamo Clemens, que por cierto es el nombre real del autor. Y tengo problemas aquí que tengo que resolver. Pero antes de que pudieran comprender lo que estaba pasando, el escritor desapareció. Bueno, supongo que ahora sabemos el único lugar en la ciudad de Nueva York que todos debemos evitar a toda costa. ¿Conoces algunas otras historias locas de Nueva York? Déjame saber abajo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero oye, no te vayas a ningún lado todavía. Tenemos más de 2000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.